Hay quien hace pura sangre, cosa buena, cosa mala No es cuestión de raza, más bien suele ser carácter Contra un muro puedes darte y partirte la cabeza Repetir sin parar hasta ver cómo se cae Hay quien vive pura sangre, recorriendo su camino Sin mirar hacia atrás y al mal tiempo buena cara Hay quien por ser pura sangre no conoce la ternura Ni tampoco el llanto, pero aún menos la mentira Te he hecho daño, perdóname, si al hablar no te entiendo Perdóname, si quiero estar solo, perdóname, pura sangre sí, pero dele Si te he hecho daño, perdóname, si al hablar no te entiendo Perdóname, si quiero estar solo, perdóname, pura sangre sí, pero dele Pura sangre es soledad, pura sangre es tristeza y silencio y miedo Si te he hecho daño, perdóname, 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 si al hablar no te entiendo Perdóname, si quiero estar solo, perdóname, pura sangre sí, pero dele Si te he hecho daño, si te he hecho daño, perdóname, si al hablar no te entiendo Perdóname, si quiero estar solo, perdóname, pura sangre sí, pero dele 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 Me joderé Me joderé Me joderé Me joderéé Me joderéé Me joderééé